Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el GatoCon, bienvenidos al laberinto de Piria Poblos, la salvada. La malvada Piggy se ha liado con el payaso Hit, y juntos quieren acabar con nosotros con un malvado laberinto, tenemos que pasar todos los obstáculos. Esto va a ser muy complicado, tenemos a la malvada Piggy detrás, nos va a cobrar, nos quiere escuadizar. En el laberinto de Piggy encontraremos muchas trampas, y muchas trampas, 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 nos quiere matar con todo lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con las setas, te puedes caer abajo. Si te caes abajo, hay esta Piggy para comerte. ¡Ya hemos superado esta prueba! Ahora hemos llegado a una plataforma, ¿qué tenemos que hacer nada? ¡No! ¡No mire esa cara, te estás persiguiendo a Piggy! ¡Ay, Dios mío, este laberinto es de esto! ¡No para de haber trampas! ¡Y más trampas! ¡Y más trampas! ¡Y no quiero que Piggy me descuadice! ¡Me quiere cazar! ¡Ay, Dios mío, tenemos que pasar a estos obstáculos, ¡vamos! ¡Cuidado! 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 ¡El laberinto de Piggy no tiene fin! ¡No tiene fin! ¡Es una malvada! ¡Ay, Dios mío, ahí estaba el payaso, ahí colgado! ¡Qué miedo tengo de este laberinto! ¡Me da mucho miedo! ¡No! ¡Estas pruebas son bastante complicadas! ¡Es de todo es de mantener el equilibrio! ¡Y si no, te caes abajo y mueres! ¡Porque no tienes mal vidas! ¡Aquí no caes! ¡O te va a ti abajo! ¡Pienes que sobreviviré a este todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Los balancines! ¡Los balancines! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos que aguantar el equilibrio como sea! ¡No nos podemos caer en el puso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La gampa! ¡La gampa gigante! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto se complica! ¡Esto se complica mucho! ¡Esto se está complicando mucho! ¡Vamos! ¡Tienes que salir adelante! ¡Penny no te puede cazar! ¡Escapa como puedas! ¡Ay, Dios mío! ¡La chica se ha caído en el precipicio! ¡Haz vuelto! ¡Penny no te ha comido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La cena está en el infierno! ¡La cena está en el infierno! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡A esta peli esperándonos! ¡Que soy el payaso! ¡Y! Ya estamos un poquito más cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Dios mío! ¡Ese payaso de infierno! ¡Ese payaso de infierno no está apareciendo por todas partes! ¡Cada vez es más complicado! ¡Los polígonos son más difíciles! ¡Y tenemos que saltar y sobrepasar esos obstáculos malvados! ¡Ten paciencia! ¡Ten paciencia! ¡Aguanta tu momento! ¡Me lo toques mucho! ¡Que Pini está detrás! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí estaba de todo el payaso! ¡Se está esperando todos los chimpons! ¡Cuidado con el payaso! ¡Cuidado con el payaso! ¡Que me da mucho miedo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez los obstáculos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Este es infierno! ¡No se acaba nunca! ¡Tenemos que aguantar y llegar hasta el final! ¡Debemos de superar todas estas pruebas al final! ¡Vamos! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Voy a superar el laberinto de Piggy! ¡Voy a superar conmigo! ¡Piggy no se comerá! ¡Piggy! ¡Escúchame! ¡Yo aquí salgo de vivo! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Me estoy acercando a la meta! ¡Voy a superar! ¡No! ¡Voy a superar! ¡Lo que viene delaga! ¡Me está coslando! ¡Estoy muy cerca de mí! ¡Yo la estoy escuchando! ¡Es el último obstáculo! ¡La heatima barraca! ¡Ay Dios mío! ¿Qué dices? ¡Salta! 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 ¡Ya estoy llegando a ver! ¡Lo voy a conseguir! ¡No! 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 ¡Ahí está el malvado payaso! ¡No! ¡Hemos llegado! ¡Pero le he vencido! ¡Le he vencido! ¡Hemos superado todas las pruebas y hemos vencido al malvado payaso! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo del laberinto de Piggy! ¡Un saludo! ¡No! ¡No! ¡No!